Bueno, es una vergüenza que el alcalde le dé la espalda a Santa Cruz. Prácticamente se estrelló en contra de las instituciones, los cívicos, los vecinos, las fejúes, los concejales. No entendemos por qué la postura del alcalde de decir que... Soberbiamente, no decirle a Santa Cruz de que ella no va a participar, que no va a apoyar los paros. No sabemos qué ha pasado en ese viaje a la paz, por qué ha llegado con esa postura tan intransigente. Pero bueno, el tema es de que Santa Cruz está unida. La defensa del censo es algo que no tiene ateo. Pero todos estamos a favor de que recuperemos los recursos que le corresponden a Santa Cruz. Más allá de que el alcalde no quiera apoyar al departamento. Pero es una pena, sinceramente. Esperábamos que él por lo menos reconozca su error y haya dicho voy a empezar desde ahora a apoyarlos. Al contrario, se peleó más y se tiró a Santa Cruz encima. Es una pena lo que pasó allí. ¿No preocupa los incidentes que haya dañado quizás la imagen de esta reunión? No, porque en realidad todos estábamos allí en defensa de Santa Cruz. Nadie estaba en contra. El único que se puso en contra fue el alcalde. El único que le mostró al país entero de que no va a defender a Santa Cruz es él. Él se puso en contra y dijo yo no voy a prestarme para estos paros. Y por último, si no les parece lo que yo pienso, yo me voy. Y se fue. Entonces, ¿qué clase de alcalde le da la espalda a su gente, al pueblo? El alcalde debería estar más bien defendiendo los recursos del pueblo y no defendiendo los intereses del gobierno. ¿A raíz de la salida del alcalde fue este incidente de los puñetes y golpes que sucedió? Bueno, lo que pasa es que se fue con muchos funcionarios municipales, bastantes funcionarios a que lo aplaudan, a que callen los gritos y aguches de la gente. Y en el camino se trenzaron con unos jóvenes de la Unión Juvenil, que estaban con rabia por las palabras del alcalde, que fueron también de alguna manera agredidos verbalmente por estas personas que acompañaban al alcalde. Y allí fue que se cruzaron unos golpes, ¿no? Pero reiteramos, en ningún momento hemos tenido este alercado. Si el alcalde no hubiese llevado estos grupos de choque y más bien se hubiese puesto del lado de la gente, no hubiese pasado esto. Entonces, el alcalde en este momento se ha declarado él a sí mismo como enemigo de Santa Cruz. No sabemos por qué hizo esto. Y desgraciadamente el que pierde es Santa Cruz, porque queremos que todos defendamos los recursos, peleemos por la plata que es de la gente. ¿Cómo un alcalde se va a poner en contra de esta lucha que es cívica, que es de los vecinos? ¿El alcalde dijo que le faltaron el respeto? ¿El alcalde no debilita el comité institucional? No, no debilita. El alcalde le ha demostrado a Santa Cruz de que él no le ayuda, nunca le ha ayudado, no hay gestión, no hay obras en la ciudad. Y el hecho de que él esté o no participando, como él mismo lo dijo, si no quiere que no venga, pues no. El gobernador lo dijo así. El que no quiere venir, que no venga. No necesitamos de un alcalde, no lo hemos tenido. Llevamos más de un año en la gestión municipal sin alcalde, porque no se lo ve. Entonces, no va a afectar. La lucha es de la gente, la lucha es de los vecinos y de aquellas personas que deseen apoyar este reclamo. ¿Se le faltó o no se le faltó el respeto al alcalde como él dice? No, en ningún momento él se sintió aludido. La gente estaba molesta porque el alcalde no reclamó en La Paz. Él fue más bien a escuchar, agachó la cabeza y se volvió. Y habíamos... La Paz. La Paz.